El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 28 de diciembre recortamos a los santos inocentes. Celebramos la fiesta de los niños inocentes que mandó matar el cruel Herodes. Nos cuenta el Evangelio de San Mateo, que unos magos llegaron a Jerusalén preguntando dónde había nacido el futuro rey de Israel, después que habían visto aparecer su estrella en el oriente y recordaba la profecía del Antiguo Testamento que decía, cuando aparezca una nueva estrella en Israel es que ha nacido un nuevo rey que reinará sobre todas las naciones y por eso se habían venido de sus lejanas tierras a adorar al recién nacido. Dice San Mateo que Herodes se asustó mucho con esta noticia y la ciudad de Jerusalén se conmovió ante el anuncio tan importante de que ahora sí había nacido el rey que iba a gobernar el mundo entero. Herodes era tan terriblemente celoso contra cualquiera que quisiera reemplazarlo en el puesto de gobernante del país que había asesinado a dos de sus esposas y asesinó también a varios de sus hijos porque tenía temor de que pudieran tratar de reemplazarlo por otro. Llevaba muchos años gobernando de manera cruel y feroz y estaba resuelto a mandar matar a todo el que pretendiera ser rey de Israel. Por eso la noticia de que acababa de nacer un niño que iba a ser rey poderoso. Lo llenó de temor y dispuso a tomar medidas para precaverse. Herodes mandó llamar a los especialistas en Biblia, a los sumos sacerdotes y los escribas y les preguntó en qué sitio exacto tenía que nacer el rey de Israel, que habían anunciado los profetas. Ellos le contestaron, tiene que ser en Belén, porque así lo anunció el profeta Miqueas diciendo, y tú Belén, no eres la menor entre las ciudades de Judá, porque de ti saldrá el jefe que será pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes se propuso averiguar exactamente dónde estaba el niño, para después mandar a sus soldados a que lo mataran. Finijendo todo lo contrario, les dijo a los magos, vayan, se informan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren, vienen y me informan para ir yo también a adorarlo. Los magos se fueron a Belén, guiados por la estrella que se les apareció otra vez, al salir de Jerusalén, y llenos de alegría encontraron al divino niño Jesús, junto a la Virgen María y a San José. Lo adoraron y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Sucedió que en sueños recibieron un aviso de Dios de que no volvieran a Jerusalén, y regresaron a su país por otro camino. El rey Herodes se quedó sin saber dónde estaba el recién nacido. Esto lo enfureció hasta el extremo. Entonces rodeó con su ejército la pequeña ciudad de Belén, y mandó a sus soldados a que mataran a todos los niños menores de dos años, en la ciudad y en sus alrededores. Ya podemos imaginar la terrible angustia para los papás de estos niños, al ver de que a sus casas llegaban los Herodianos, y ante sus ojos asesinaban a sus hijos queridos. Era más peligroso ser hijo que cerdo, porque a los hijos los mataba sin compasión. En cambio a los cerdos no, porque entre los judíos está prohibido comer la carne de este animal. San Mateo dice que ese día se cumplió lo que había avisado el profeta Jeremías. Un griterío se oye en Ramac, cerca de Belén. Es Raquel, la esposa de Israel, que llora a sus hijos, y no se quiere consolar, porque ya no existe. Como el hombre propone y Dios dispone, sucedió que un ángel vino una noche anterior y avisó a José que salieran huyendo hacia Egipto. Así, cuando llegaron los asesinos ya no pudieron encontrar al niño que buscaban, y aquellos 30 niños inocentes volaron al cielo al recibir el premio de las almas, que no tienen mancha, y orar por sus afligidos padres, pedir para ellos bendiciones, y que rueguen también por nosotros, pobres y manchados, que no somos nada inocentes, sino que necesitamos del perdón de Dios.